Sleep, el mal no duerme. Esta semana fuimos a ver el preestreno de esta película llamada Sleep, el mal no duerme, que se va a estrenar en cines el próximo 28 de diciembre, que es una película coreana de Surcorea y que la mera verdad está bastante interesante. Pero ¿de qué va esta película? Una esposa embarazada que empieza a preocuparse por los hábitos de sueño de su esposo, lo que comienza como algunos episodios de hablar dormido, ligero, pronto se convierte en un comportamiento inesperadamente grotesco. Consultan a una clínica del sueño sin éxito y a medida que su comportamiento pesadillesco empeora, buscan desesperadamente la ayuda de un chamán. Esta historia parecería como un poquito común o normal. La verdad es que la película la lleva a un sentido bastante distinto, en el cual sí te interesa mucho lo que está ocurriendo. Y aparte, a mí siempre me hizo hasta tener la duda de, a ver, si es una criatura lo que está pasando, un espíritu lo que está ocurriendo ahí, o es una paranoia. Y este juego entre paranoia o no, que se va llevando, es algo que es completamente intrigante. Esta película es dirigida por Jason Jung y con los actores Jung Ji-mi y Lee Seung-kyun. La película es coreana, entonces el idioma original del que la vimos fue en Corea, pero creo que yo disfruto mucho verla en su idioma original porque tenemos completamente lo que es la intención de lo que el director quiere plasmar con los actores. Y la esposa llega un momento en que sí desespera a su personaje. Primero desespera a ella, luego te desespera la situación que ella está viviendo y luego también empatizas con el esposo. No, no, es que se vuelve algo muy interesante, que hasta hace que te intereses por lo que está ocurriendo con la vecina y todo el intrigante caso va a llegar a una resolución, la cual no les voy a decir en este momento, pero si tú ves esta película, por favor, vuélveme a contactar ya que ves la película y dime tú qué crees que pasó realmente en la historia. Me interesa saber mucho tu opinión, porque yo tengo mi opinión, pero sí me deja con una duda y me encantaría ver si soy el único que percibió eso o más personas lo percibieron. Así es que tené en los comentarios cuando veas esta película Sleep, el mal no duerme que llega a los cines.